La cruz no será más pesada que la gracia que él me da Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su paz Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemani En mis días más apurados no se aparta Dios de mí La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará Contrado por su amor, que yo fuera mi temor, confiaré en mis sueños La luz de su rostro me alumbra, en el tiempo de aflicción Y mi alma gozosa me ilumbra, el palacio de mi Dios La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará Consolado por su amor, que yo fuera mi temor, confiaré en mis sueños Eran doce Jesús, eran doce Los que fueran la pago a tomar Y aquel que tu plato comía Treinta piezas por ti voy a cobrar Yo también como aquel te dejado Por las goces del mundo ojalá Y en las sendas torcidas del vicio Fue mi Cristo, mi vida a buscar Y en las sendas torcidas del vicio Fue mi Cristo, mi vida a buscar De ese tiempo que atrás ha quedado Ni una sombra oscurece mi ser Ni Jesús en la cruz apagado El petado terrible de ayer Yo te alabo Señor Jesucristo Con el alma, mi cuerpo y mi ser Y es mi anhelo cantarte por siempre Pues tu gloria yo quiero ya ver Y es mi anhelo cantarte por siempre Pues tu gloria yo quiero ya ver Y es mi anhelo cantarte por siempre Ya mi alma está contenta Porque Cristo me ha salvado Mis pecados El Señor en el mal ha sepultado Yo vagaba por el mundo Y en las fiestas de pecado Y hasta enfermo de mi cuerpo Pero Cristo me ha sanado Dios sobró en mi corazón Dios sobró en mi corazón Dios sobró en mi corazón Dios cambió mi condición Dios sobró en mi corazón 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 Dios cambió mi condición Dios sobró en mi corazón Dios sobró en mi corazón Dios sobró en mi corazón Mi madre oraba por mí Cuando yo era un pecador Le presentaba al Señor Una humilde petición Que hubiera en mi corazón Una real regeneración Ella siempre me decía Hijo mío, busca a tu Dios Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en la oración Mi madre elevaba su voz Hace el cielo en la oración Más nunca quise escuchar Los conservos de su voz Más ella con fe y amor Me hablaba del Salvador Ella siempre me decía Hijo mío, busca a tu Dios Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en la oración Oh, qué gozo hay en mi alma Oh, qué gozo hay en mi alma Oh, qué gozo hay en mi alma La gente nunca comprende El gozo que siento yo La gente nunca comprende El gozo que siento yo Es que yo siento a Cristo Él vive en mi corazón Es que yo siento a Cristo Él vive en mi corazón Y no te dejamos ir No, no No te dejamos ir No, no Hasta que nos bendigas No te dejamos ir Y no te dejamos ir No, no No te dejamos ir No, no Hasta que nos bendigas No te dejamos ir El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos otras lenguas El día zoró y el fuego cayó Orocosuel y el sol se paró El día zoró y el fuego cayó Orocosuel y el sol se paró Jehová hizo al hombre y a su imagen lo creó Lo puso allá en el huerto, mandamientos le dio Come de todo árbol, el mal no comerás El día que del comieres de seguro morirás El día que del comieres de seguro morirás ¿Dónde estás tú? dijo el señor ¿Dónde estás tú? volvió a decir Señor, oí tu voz y tuve miedo y me escondí Señor, oí tu voz y tuve miedo y me escondí La serpiente fue astuta y a la mujer engañó Le dijo comer del árbol y serás como Dios La mujer comió del árbol y a su marido le dio El hombre se vio desnudo y en el huerto se escondió El hombre se vio desnudo y en el huerto se escondió Así entró el pecado por nuestro padre Adán A hoy todos los hombres esclavos de Satán Mas ahora vino Cristo y nos mostró su amor A hoy todos decimos gloria a nuestro salvador A hoy todos decimos gloria a nuestro salvador Amigo que vas perdido Sin rumbo y sin dirección Y te sientes confundido Escucha esta explicación Te recomiendo a Jesús Él te da la solución Te ayuda a Dios Te ayuda a encontrar la luz Y a pasar corazón La vida que estás llevando Te lleva a la perdición Ya deja de estar mirando A un mundo que es aflicción Ya deja de estar mirando A un mundo que es aflicción La vida en Cristo Jesús No hay penas No hay penas No hay dolor Solo se encuentra la luz No hay penas, no hay dolor Tan llena de paz y amor La vida que estás llevando La vida que estás llevando Te lleva a la perdición Ya deja de estar mirando A un mundo que es aflicción Ya deja de estar mirando A un mundo que es aflicción Es fin por el mundo que es aflicable No hay penas La vida que estás llevando Es gua Tenme brillando, señor, tenme brillando por ti Puro y limpio seré si tú brillas por mí Tenme brillando, señor, tenme brillando Por ti hasta que vengas pronto con poder Oh, llévame a la roca más alta que yo Llévame, señor, yo te seguiré Oh, llévame a la roca más alta que yo Solo ahí refugio tendré Tenme brillando, señor, tenme brillando Y así la batalla de fe pelearé con valor Tenme brillando, señor, tenme brillando por ti Y el testigo seré al pecador Oh, llévame a la roca más alta que yo Oh, llévame, señor, yo te seguiré Oh, llévame a la roca más alta que yo Solo ahí refugio tendré Oh, llévame a la roca más alta que yo Yo vine a la roca más alta que yo Yo vine a la roca más alta que yo Yo vine a la roca más alta que yo Todo mi corazón le di Sentí hasta entonces ya ser digno De ver su rostro y ser feliz Pero él me habló Pero él me habló Jesús me habló Diciendo, hijo, ven a mí Pero él me habló Jesús me habló Diciendo, hijo, ven a mí Y cuando estemos en el cielo Jesús me habló Jesús ahí me esperará Diciendo, hijo, siervo bueno Conmigo aquí vas a morar Pero él me habló Jesús me habló Jesús me habló Diciendo, hijo, ven a mí Pero él me habló Jesús me habló Pero él me habló Jesús me habló Jesús me habló Jesús me habló Diciendo, hijo, ven a mí Ahora todo ser humano Que quiere entrar en su mansión Debe de confesar su nombre Y rendirle todo Y rendirle todo adoración Pero él me habló Jesús me habló Jesús me habló Diciendo, hijo, ven a mí Pero él me habló Jesús me habló Jesús me habló Diciendo, hijo, ven a mí Cuando en la cruz del calvario lloví Su sangre carmesí Oí una voz que me dijo por ti Y yo me extremecí Porque con tanto amor Vino a morir por mí Siendo indigno y vil pecador Vino a morir por mí Sin comprender El por qué sufrió Vino y me mostró Cuando en la cruz mis pecados lavó Con sangre que él vertió Porque con tanto amor Vino a morir por mí Vino a morir por mí Siendo indigno y vil pecador Vino a morir por mí Música Hazme tu siervo humilde y fiel Música Que guarde bien tu amor Música Que no haga vana tu muerte en la cruz Música Guíame con tu luz Música Porque con tanto amor Música Vino a morir por mí Música Siendo indigno y vil pecador Vino a morir por mí Vino a morir por mí Vino a morir por mí Música Música Hermanos míos, yo arrepentido estoy Y agradecido con Cristo mi Señor Música Él me quitó De andar en la maldad Y todos mis vicios También me los quitó Él me quitó De andar en la maldad Y todos mis vicios También me los quitó Música Ahora llevo una vida más feliz Viviendo en Cristo Todo es felicidad Porque no hay Dios Que pueda hacer las obras Mi Dios las hace Con gran facilidad Porque no hay Dios Que pueda hacer las obras Mi Dios las hace Con gran facilidad Música Yo vine a Cristo con penas y dolor Con mi alma triste Con mi alma triste Pidiéndole al Señor Me dijo Ven Yo cargo con tus penas Si tienes fe Yo alivio tu dolor Me dijo Ven Yo cargo con tus penas Si tienes fe Yo alivio tu dolor Ahora les digo A cada uno de ustedes Que se arrepientan De andar en la maldad Miren en mí La obra que él ha hecho Cambió mi vida Y me dio felicidad Y me dio felicidad Miren en mí La obra que él ha hecho Cambió mi vida Y me dio felicidad Miren en mi vida Miren en mi vida Y me dio felicidad Miren en mi vida Miren en mi vida Esto es el organizations Enamorado de la vida, amo a la gente, amo a mi Dios, enamorado estoy de mi trabajo, de mi trabajo, en la obra del Señor. Quiero morirme enamorado de la vida, quiero morirme caminando con mi Dios, quiero morirme amando a la gente, quiero morirme en la viña del Señor. Enamorado de la vida, amo a la iglesia, amo a la hermandad, enamorado estoy del Evangelio, del Evangelio que proclama la verdad. Quiero morirme enamorado de la vida, quiero morirme proclamando la verdad, quiero morirme practicando el Evangelio, quiero morirme fomentando la hermandad. Estoy enamorado de la vida, amo el gozo, amo la alegría, enamorado estoy de mis cantares, amo la familia, amo los hogares. Quiero morirme enamorado de la vida, quiero morirme compartiendo mi alegría, quiero morirme alegrando los hogares, quiero morirme entonando mis cantares.